Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a pesar de que sea jueves a un vídeo de novedades y es que hoy se ha filtrado una nueva scan de la V-Jump y es que sabéis que se acerca, bueno, se acerca la V-Jump Festa aunque creo que eso realmente, bueno, la Jump Festa, aunque realmente creo que eso no tiene absolutamente nada que ver simplemente se ha filtrado, como siempre muchas gracias a Anton Labs por traducir la información y también muchas gracias a Iván que es siempre el que likea las scans de la V-Jump, me parece increíble debe ser redactor de la V-Jump y de verdad que me alegra porque sé que es suscriptor del canal siempre suele dejar sus comentarios por aquí abajo, espero que en este vídeo también deje algún que otro comentario así que muchas gracias Iván por proporcionar información a la comunidad y bueno, al igual que todos sabéis que yo soy directivo de Gris, que yo soy directivo de los que llevan el Blazing y demás porque lo sabéis absolutamente todos, entiendo que Iván debe ser redactor de la V-Jump porque es el primero que saca toda esta información siempre pero bueno, os estaré dejando la scan por ahí y vamos a hablar de ciertas cositas antes de nada, estoy muy contento, estoy muy 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 contento porque por fin parece que Gris empieza a escuchar a los jugadores hay muchísimas teorías, de hecho quiero hacer un vídeo hablando sobre esto sobre, ya lo dije, sobre el declive del Blazing, sobre cómo está el Blazing actualmente y demás pero había siempre muchísimas quejas porque decían que Gris nunca escuchaba a los jugadores y yo siempre he tenido la teoría de que tienen un poco de retraso y que tardan normalmente entre un año y dos en darse cuenta de que los jugadores están pidiendo cosas como el tema del meme del selector de cantidad que llevamos pidiéndolos desde que apareció el juego y lo han metido hace escasas semanas y hace nada también han metido nuevas características de la interfaz no es nada increíble pero han metido nuevas características de la interfaz a la hora de entrar en el Ninja Road a la hora de simplemente jugar ese modo de juego y aparte ahora nos van a introducir nueva historia que era algo que muchos de vosotros estabais diciendo que necesitabais o que queríais yo personalmente siempre lo he dicho, a mi la historia es algo que me es un poco indiferente porque por norma general, bueno por norma general no te la pasas una vez y no te la vuelves a pasar eso es así, prefiero un evento Merchancy Mission que al fin y al cabo pues no os voy a mentir, es exactamente lo mismo pero que también por norma general te proporciona más perlas y al fin y al cabo lo que nosotros queremos son perlas además las Merchancy Mission también te sacan un personaje y eso, punto positivo pero en particular esta historia no sabemos si va a ser Gaiden o si va a ser historia normal con lo cual es posible que también nos traiga un nuevo personaje porque luego hablaremos de las traducciones porque dan pie a que pueda ser un Gaiden pero también dan pie a que pueda ser historia normal no sé, así que puede ser que incluso tengamos las dos cosas pero de nuevo estoy muy contento porque por fin Grimm parece que está empezando a escuchar a la comunidad hay mucha gente que dice que han despedido a todo el equipo y que han contratado a gente nueva para que sepa leer que sepa leer y que sepa lo que la gente está pidiendo y estoy muy 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 contento lo sigo diciendo muchísimas veces estoy muy contento con el Blazing últimamente pero que muchísimo así que vamos allá, vamos a hablar de las novedades vamos a hablar de las traducciones como siempre, insisto, muchas gracias a Iván por traer la info y muchas gracias a Antunlabs por traducirla la scan la tenéis por ahí y vamos a ir directamente hablando sobre los puntos que aparecen dentro de esas cap lo primero que nos aparece historia nueva, como decirlo, revelada ya está, es una de las traducciones de los kanjis literales que hay por ahí entonces, dos posibilidades ya sabéis que en el Naruto Blazing hay dos tipos de historia que es la historia normal y la historia Gaiden la historia normal se caracteriza por, bueno, traer un capitulín en el cual, por completarlo dentro de cada capitulín habrá, pues, dependiendo del capítulo en el último hubo seis stage en el penúltimo, perdón, hubo otras seis en el antepenúltimo hubo cinco, por ejemplo y cada vez que completábamos uno de estos capítulos nos dan cinco perlas independientemente del número de stage que hay adentro es decir, en el último hubo seis pero por completarlo te van a dar cinco pero además, por conseguir los Lucky Drops que los Lucky Drops son los dropeos que puedes conseguir dentro del evento que es lo de las cajitas lo que está apareciendo por... ¿es esto? ¿por qué que sí? no, esto no es en fin cuando terminas el evento te pone abajo los típicos drops que podrías conseguir dentro del evento y si completas esos típicos drops vas a conseguir una perla más es decir, si estamos en esta stage bueno, en este capítulo en el capítulo 23 por completar estas seis podríamos conseguir una perla extra de cada una de ellas es decir, cinco por completar el capítulo y otras seis además, en Hard que sabéis que siempre se duplican simplemente se pone un poquito más de vida a los rivales hacen un poquito más de daño y ya estaría entonces podríamos duplicar la ganancia de perlas así que, muy nice y por otro lado si no recordáis mal también está el Gaiden dos historias Gaiden que han sacado hasta la fecha que es un modo de juego que muchísima gente pide y este sí que me gusta muchísimo más que la historia porque aparte de ser bastante más exigente aparte de ser bastante más complicado que esto es algo que siempre pues a los jugadores creo que nos mola que saquen contenido difícil que sea difícil de tirar pues te da un personaje nuevo en particular hasta el momento solo hemos tenido a Kakashi Anbu Kakashi Gaiden realmente y hemos tenido a Itachi Anbu o Itachi Gaiden así que podríamos seguir por esta línea teniendo en cuenta que si seguimos un poco más en las traducciones aunque realmente aparece en súper grande por ahí tenemos un Indra que nos dicen que vamos a poder conseguir sí que es cierto sí que es cierto que nos dicen que ese Indra va a ser posible conseguirlo con puntos entonces es algo que me lleva a pensar distintas cosas van a remodelar el sistema de Gaiden en el Gaiden podremos conseguir puntos y luego cambiarlo o simplemente están hablando de otra cosa y vamos a tener el típico evento de las bandanitas en el cual vamos a poder farmear de nuevo pues las típicas recompensas que haya dentro del mismo aparte de un nuevo de un nuevo este de un nuevo Ashura un nuevo Indra perdón el cual se consiga con los puntos que se consigan dentro de ese evento es algo que no os puedo confirmar de nuevo como siempre son siempre son como siempre siempre os digo son suposiciones entonces es algo que me gustaría que me dijeros en los comentarios que es lo que vosotros y vosotras pensáis pero bueno noticia buena tenemos nueva historia que puede ser Gaiden o puede no ser Gaiden la cual parece ser que va a tratar de Madara como veis por ahí en la propia scan nos enseñan un shortcut de estos que aparecen en la historia de vez en cuando en la cual aparece Madara y nos cuentan un poquito más que dicen que nos contarán la historia de cuando la villa de Konoha fue fundada en la cual pues hay un poco de bronca entre Hashirama y Madara entonces bueno pinta bastante bien por lo menos pinta de la trama bastante interesante obviamente todos conocemos la trama de Naruto no creo que nos sorprendan para nada pero solo queda eso saber si vamos a tener historia normal o historia Gaiden o incluso como os mencionaba las dos capítulos de historia normal y capítulos de historia Gaiden sinceramente yo prefiero que sean Gaiden me parecen bastante más interesantes además de que me parece que tienen una mucha mucha mejor recompensa es lo que hay si te vas a los Gaiden y te vas a las dificultades difíciles estaría por aquí correcto si te ves a las dificultades difíciles podréis ver que hay una cantidad de recompensas increíblemente buenas que yo a día de hoy ni siquiera he terminado de completar no porque no haya podido sino porque realmente no me he puesto a ello hace muchísimo que no entro en un Gaiden y yo creo que ya va siendo hora de completar esas condiciones de victoria por ejemplo aquí pasarlo menos de 32 yo creo que a día de hoy es totalmente posible totalmente fácil cuando salió era bastante complicado también se podía pero tengo muchas ganas tengo muchísimas muchísimas ganas e insisto estoy muy contento con como Gris como el Blazing está evolucionando últimamente y están haciendo muchísimo más caso a la comunidad así que por favor niño Jesús por favor niño Gris por favor niño Blazing nuevas animaciones de Summon si es que yo creo que la comunidad es lo único que quiere bueno realmente es mi mayor deseo no sé si la comunidad lo quiere pero yo lo quiero así que por favor nuevas animaciones de Summon por favor por favor tiene que ser divertido sumonear en un gacha si no es divertido sumonear en un gacha no es un buen gacha así que por favor Gris ahora que sé que estás escuchándonos por favor sácanos nuevas animaciones de Summon de momento nueva historia ese nuevo Indra que podremos conseguir según dicen canjeándolo por puntos así que quizá nuevo momento de bandanas quizá remodelación total del sistema de historia tengo ganas tengo ganas de ver qué es lo que ocurre así que gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo ya sabéis que podéis apoyarlo con un pedazo de like y compartiéndolo recordad seguirme en mis redes sociales Twitter Instagram si queréis porque no lo uso muchísimo y también sobre todo Twitch donde hago directos todos los martes todos los jueves y todos los domingos así que nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo o donde queráis os quiero hasta luego o y o ¡Gracias!